Vamos a poner en una situación muy incómoda a los dos hombres de nuestro equipo. Queremos hacerlos arrancar el primer programa, a ver. Muy presionados. Entonces vamos a darles un tiempo, por eso tenemos ese reloj de arena que nos prestó José del Río muy gentilmente, para que ellos se acerquen a ver cómo se bancarían un approach con Andrea Frigerio, a ver si mueren en el intento. Nos quedamos sin tiempo. Sí. Lamentablemente. ¿A quién arrancamos? ¿Por Menis o por Sofi? Hay tiempo y de sobra. ¿A quién arrancamos? Voy yo, voy yo. Va Menis que pasa el dicho, a ver, adelante. Voy yo, me siento... A ver si se abatatan y peren, ¿eh? Mirá. Acompáñame, por favor. Pero esperá, esperá. Ah, ahí hay algo que... A ver, ahí hay algo que... A ver, ahí hay algo que... Hago esta pregunta. ¿Qué acabas, Menis? Sí, sí. ¿En qué situación? Esta caminata ya me llenó para todo. ¿Vamos abajo? Sí, sí, acá. Donde vos quieras. Arranca el tiempo, Menis. Yo te... Te corre. ¿Vos qué querés hacer? Pará, pará, pará. La pregunta. ¿Me quieres preguntar algo primero? ¿Qué me querés preguntar? Preguntame lo que quieras, mirá. O sea... ¿Estás nervioso? Cero. Mirá como te estoy mirando a los ojos. ¡Ah! Me encanta. Cero, no. Pero pará, pará. Vos estás nerviosa quizás. No pasa nada. No, yo no lo estoy bien. Pero tenés las manos frías. Sí, porque las puse en hielo para... Para que... Para bajar un poco. Porque si no... Y la voz como que te hace como... Sí, me... Sí, me va. Escúchame. ¡Qué tremenda! Sos una persona hermosa. Gracias. Pero mucho más por dentro que por fuera. Muchas gracias. O sea, eso de verdad. ¿Cómo se mantiene la mirada? Porque te conozco y sigo toda tu carrera. Y te quiero decir algo. Estás a veces... El no en una pareja es muy importante. El decirse no. No, esto no, mi amor. Esto no, mamu, gordi. Te va a hacer mal. Yo te voy a decir no toda la vida lo que a vos te haga mal. Bueno. Voy a estar para vos. ¡Qué chamullero! Ya estás. ¿Estás bien? Me encanta. Soy amigo de Jude Law, también. ¿También? Te tiro eso. Y tengo buena onda con Babi, por también. Si querés sumarlo... Menis, Menis. Bueno, pero se da re banca, ¿eh? Sí, sí. Menis. Me la banco, me la banco. Sos hermosa, sos un sueño. Sí, pará. Estoy ocupada, María Freyter. Se acabó tu tiempo. Se acabó tu tiempo. Es el tiempo de... Ya está. Muy lindo eso. Bueno, muchas gracias. ¡Estoy muriendo! Por favor. Ahora te voy a invitar a... Te podés quedar acá que te vaya... Te felicito. Che, ¿hay ambulancia o no para Siofi? No, Siofi es un... Siofi es un... Siofi. Siofi, dos minutos. Yo lo único que pretendo es poder volver al barrio, acá abajo. Vamos, Siofi. Tenés el mismo tiempo que Menis. ¿Qué tal, Andrea? Me encantan los intelectuales. Primero te lo quiero decir. Te agradezco. Y aparte me parece que tienen como doble personalidad. Porque hacen como el Superman adentro de la cabina telefónica y de repente... ¡Wop! Pero vos podrías estar con un tipo como yo, como un cualquiera. Por supuesto, ¿por qué no? No, porque de repente no. Yo te digo la verdad. Yo dije, tengo que hacer esto. Y yo digo, Andrea Fregerio, corrió a Shublo, qué sé yo. Estoy yo acá y digo, ¿qué hago? Pero bueno, me obligaron a hacer... Yo soy una cualquiera. No, no, por favor. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que de golpe me fue muy bien en algo y justo ese algo es lo que se ve a través de una cámara. Entonces me conocen todos. Pero soy una chica que estudió biología. Dale. ¿Qué tiene? Y vos decís que tengo esa chance en un millón. Pero por supuesto. A ver, de repente es como entrar a un kiosco y encontrar la golosina perfecta para alguien. Ay. Y entonces te la comprás. Sí, y te la traigo. Si es una granita de lujo. ¡Ay! Sí. Chocolate amargo. Me encanta chocolate amargo. Lo sabía. Lo puedo comer porque a la noche yo siempre me como un chocolate. Vamos a darle a Andrea Frigerio. Vení. Vení, vengan, chicas, porque yo sé también el programa casi. ¡Ay! Andrea, soy lo máximo. Muy bien, muy bien. Andrea, soy lo odiosa. Bueno, ¿a quién le pones qué? ¿A ellos? Dos corazones, pero... ¡Ay! Vamos, meni, fiesta, pinto. Solo más, Andrea.